De tu amor quedaban trozos por mi piel Que no podía desprender, que no podía arrancar Tanto amor se me enredaba el corazón Y mil recuerdos del ayer volvían a despertar, a despertar Que nunca más volvería a amar, que tú te habías llevado todo, todo Y el tiempo inexorable te hace olvidar, hoy otra vez de nuevo estoy Estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida Estrenando amor, amasando amor, construyendo amor, divino amor Ay, tanto amor se me enredaba el corazón Y mil recuerdos del ayer volvían a despertar, a despertar Creí que nunca más volvería a amar, que tú te habías llevado todo, todo Y el tiempo inexorable te hace olvidar, hoy otra vez de nuevo estoy Estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida Estrenando amor, amasando amor, construyendo amor Y estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida Estrenando amor, amasando amor, construyendo amor, divino amor Viviendo amor, viviendo amor Sé que estoy, estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida Estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida Estrenando amor, amasando amor, construyendo amor, divino amor Estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida Estrenando amor, amasando amor, construyendo amor, divino amor Estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, nueva vida Estrenando amor, sueños y caricias, nuevos besos, la emoción y caricias, nuevos besos, nueva vida